Tiendas cerradas, todo cerrado, tiendas cerradas, se mira en el fondo que están cerradas algunas tiendas y estamos llegando también acá a la 17 de Flagler, todo esto está cerrado. Y está como normal, hay que tomarlo en cuenta, hay que estar trabajando esta empresa de lavado de carros, las gasolineras están funcionando, es un día normal, todo el mundo tiene que trabajar para pagar sus billets, para pagar la luz, el agua, el teléfono, la renta. Y esto es, esta es una florería que pasa permanentemente abierta, pero está cerrada también. Andamos haciendo este recorrido por acá. Y quiero ir donde están haciendo los test de coronavirus.